Tierra Tierra, paciencia milenaria Que me acecha mente Perfecto laberinto Hay que vencerte Solo espero que no te sumes En el tiempo Tú, que cambiaste tu curso Para vernos soñar Tú, que viajaste desde el otro mundo hasta aquí Tú, que dejaste tu estrella Para sentir el mal Tú, que te quitaste las alas Para vernos crecer Junto a ti Fuerza Los niños sobreviven No tienen miedo Rabia Ausente entre las velas De mi magia Solo espero que terminemos Lo vive juntos Siempre Suscríbete Subtitulado Banda Música Tú que cambiaste tu curso para vernos soñar Tú que viajaste desde el otro mundo hasta ti Tú que dejaste tu estrella para sentir el mar Tú que te quitaste las alas para vernos crecer Tú que viajaste desde el otro mundo hasta ti Tú que viajaste desde el otro mundo hasta ti